Desde luego, solidaridad con las víctimas, apoyo a los cuerpos, fuerzas de seguridad y unión de todos los demócratas. Y un mensaje, aquellas fuerzas que en el pacto antiterrorista están de observadores. Hay que dejarse de ser observadores y esas fuerzas políticas se tienen que sentar para trabajar contra la lácara del terrorismo. Que reflexionen.